hola hola muchachos bienvenidos a los tutoriales de fabián el publicista el tema de hoy es las repeticiones las repeticiones es un tipo de montaje donde una o más personas se repiten varias veces en la misma imagen como puedes ver es un efecto súper llamativo súper bacano se ve súper profesional súper difícil pero adivina qué es muy fácil y yo te lo voy a enseñar ahora listo muchachos comencemos lo primero que debemos hacer obviamente es seleccionar las fotografías para el fotomontaje aquí la regla de oro es la siguiente sea la cámara que sea sea una cámara profesional sea una cámara amateur sea el celular la regla de oro es la cámara no se mueve porque porque quién se va a mover eres tú así que aquí ya tengo seleccionada mis imágenes y vamos a verlas como están tengo aquí la fotografía 1 tengo la foto 2 y la foto 3 como puedes ver la cámara no se movió con eso aseguro que mi fotomontaje de repetición salga perfecto listo vamos a escoger esta imagen para iniciar y lo que voy a hacer es llevarla hacia photoshop y listo vamos a empezar con esta primera imagen o puedes ver la imagen ya ha caído ahí y ahora vamos a cargar la segunda imagen así que doy clic en el menú archivo y doy clic en colocar elementos incrustados ten en cuenta una cosa en esto es photoshop cc en photoshop versiones anteriores simplemente parece colocar pero no importa archivo colocar elementos incrustados busco en el computador selecciono mi segunda imagen si es esta doy clic en colocar y fíjate que ella automáticamente adopta el tamaño de la primera fotografía listo vamos a dar clic en en aceptar en aprobar y vamos a pasar a la segunda etapa para el montaje en esta escogemos las herramientas con las cuales vamos a trabajar sólo vamos a trabajar con dos herramientas en photoshop la primera es máscara de capa para qué me sirve la máscara de capa se la voy a seleccionar a la segunda capa y esto me permite que yo pueda borrar sobre una foto pero jamás dañarla y si de pronto llegó a borrar una parte que no quiero borrar pueda restaurarla ya lo vamos a ver así que tengo la primera imagen seleccionada ya tengo creada la máscara de capa y me voy con la herramienta una de las herramientas más simples de photoshop la herramienta borrador como te puedes dar cuenta con estas dos herramientas vamos a hacer repeticiones activo la herramienta borrador voy a dar clic derecho le configuró el tamaño parece que está bien de ese tamaño le voy a configurar lo voy a bajar un poco la dureza listo voy a pulsar enter y voy a empezar a borrar y listo como puedes ver simplemente borrando sobre la capa a la que le he creado la máscara he hecho parecer el segundo personaje lo que realmente estoy haciendo acá es que que la imagen de la capa superior me deja ver la imagen de la capa fondo listo continuemos nos falta una imagen doy clic en el menú archivo colocar elementos incrustados selecciona la tercera y última imagen esa es la que yo quiero doy clic en colocar aparece la imagen pulso la tecla enter también y vamos a repetir los pasos voy a crearle una máscara de capa aquí tengo la herramienta borrador activa le voy a dar un poquito más de tamaño muy bien y vamos a empezar a hacer lo mismo voy a empezar a borrar y fíjate que me deja ver el personaje 1 me deja ver el personaje 2 pero fíjate que voy a cometer un error ups borré parte de la primera imagen tranquilos para eso está la herramienta borrador cómo puedo arreglar ese problema te lo explico cuando estás borrando sobre una capa la caja de herramientas aquí donde aparece el color frontal y el color de fondo fíjate que el color blanco cuando está frontal me permite borrar pero si yo vengo acá en esta flechita curva e invierto blanco entre negro el color negro lo que va a hacer es lo contrario me va a permitir es restaurar así que vamos a acercarnos un poquito y voy a fijarme ya está en negro el color frontal y fíjate lo que sucede empiezo a borrar empiezo a pasar el borrador y no está borrando lo que está haciendo es que restaurándome la imagen le voy a bajar un poco el tamaño le voy a aumentar un poco la dureza porque la pierna está muy cerca de la otra imagen y así suavemente recupero la otra fotografía así tal cual como lo estás viendo y listo tengo el efecto de repeticiones montado difícil para nada esto no termina aquí tenemos tarea te invito a que hagas tu propio efecto de repetición y me lo envíes a mi correo que aparece en imagen con tu nombre de tu facebook twitter para poder colocarte en los créditos del próximo vídeo si te gustó este vídeo por favor dale like y si tienes alguna duda no dudes simplemente déjame tu pregunta en la caja de comentarios suscríbete ya a mi canal y comparte con tus amigos de esta manera puedo seguir enseñándote gratis truquitos en photoshop te ha hablado fabián el publicista hasta la próxima muchachos chao chao